Hola amigos de Metro Cuadrado, soy Alex Fittbox y los invito a que conozcan mi casa, vamos. Entonces vean, como pueden ver aquí, pues mi casa no muy grande, pero pues como muy acogedora, un diseño minimalista, aquí está el comedor donde cieno en las noches, porque pues no puedo desayunar ni almorzar por mi trabajo, entonces llego y en las noches ceno, bueno aquí tengo, a mi mamá le gustan mucho las rosas, las florecitas, esto fue una foto con los tres que vivimos acá, mi sobrino, mi mamá, tengo unos gaticos que me trajeron de la India, esos gaticos me los trajeron de la India y nada, yo los cuido mucho porque me parecen muy bonitos y que hacen muy buena decoración, tengo, me gustan los colores, me gusta el contraste de los colores, me gusta, de pronto este cuadrito lo puse ahí porque tiene un colorín, digamos así como salpicón, puse un algo como muy, un color neutro como el blanco, para que contraste con estos colores como los de estas góndolas, bueno, puse este puff que lo mandé a diseñar con mi mamá, fue un diseño entre los dos, el color los cogí yo, me gusta también porque juega con los cuadros, con los ojos de la niña. Esta mesa la mandé a diseñar yo, me gustó mucho, la vi en un apartamento cuando hacía domicilios, entonces tomé una foto y la mandé a diseñar, la mandé a fabricar, este espejo es nuevo, es un espejo que vi como desocupado el muro y le dije a mi mamá que hiciéramos como algo, algo chévere en el muro porque estaba muy solo y pues pensé en el espejo, este teléfono como lo pueden ver, es un teléfono como que no juega con cosas de la casa, pero me llamó mucho la atención, lo traje de un viaje que hice. Ya les presenté mi apartamento, mi sala, ahora les presento mi habitación, pues como la pueden ver, mira, es una cama, un diseño que vi en una revista, en una revista, la vi en México, estaba revisteando en el aeropuerto de México y vi una revista de decoración y me enamoré de esta cama, entonces le tomé una foto con el celular y me traje esa foto aquí en la mente y en el celular y la mandé a diseñar, la mandé a fabricar con los tendidos, mandé también a fabricar el amplificador de sonido, entonces cuando estoy como, cuando no quiero cama, pues, entonces me siento ahí, me compro unas crispetas, veo películas, veo televisión los fines de semana, entonces no salgo, pues, los fines de semana mucho, me gusta como descansar porque de lunes a sábado trabajo fuerte, entonces sábado, medio día y domingo, me veo como de compras con mi mamá, me traigo algo acá a la casa, me traigo un domicilio, veo películas en esta pantalla tan grande, nada, aquí como pueden ver la decoración de una de mis pasiones, dos de mis pasiones, que es el fitbox, los guantes y las motos. Tengo de toda la clase de tenis, muchas chaquetas deportivas, pues, me gusta, pues, puedo tener todo deportivo, cuando salgo a las cuatro y media de la mañana, salgo con esta pinta que me ven, pero tengo que salir con una chaqueta deportiva al gimnasio. Tengo, aparte de todo, mi mamá me tiene todo como, como los, los chores, los tres cuartos a un lado, los pantalones a tres cuartos, camisetas, esqueletos, camisetas de fútbol, camisetas deportivas. Tiene que haber algo de entrenamiento acá, entonces ya vieron los guantes y vieron aquí este tubito para hacer barras. Es un tubo donde yo, en las mañanas o en las noches cuando llego, me hago unos circuiticos de fitbox aquí en mi cuarto. Me demoro, ¿qué? 10, 15 minutos haciéndolo, entonces me gustan mucho, es de las cosas que más cuido. Bueno, llevo ya 13 años de carrera como preparador físico, soy el que le dio como fuerza y como creatividad y como nombre al Fitbox, en Colombia soy Alex Fitbox. ya 13 años, ya 13 años entrenando celebridades, entrenando gente de toda clase con muchas anécdotas, muchas experiencias, cosas guerreras pues en mi vida para alcanzar a llegar a donde estoy ahorita, gloria a Dios. Y tienen que conocer la rutina, Alex Fitbox, es una rutina diferente a lo que tú haces en un gimnasio, es una rutina que trabajas con el peso de tu cuerpo, con guantes de box, con patadas, con puños, con entrenamientos funcionales, con saltarines, con cuartas para saltar. Es una rutina que me dio reconocimiento y me ha llevado a traspasar fronteras como lo hizo ahorita en Estados Unidos. Entonces los invito, Alex Fitbox, arroba Alex Fitbox en Instagram, arroba Alex Fitbox en Twitter y Alex Fitbox en Facebook. Alex Fitbox. ¡Gracias! ¡Gracias!